Nuestro cuarto ejercicio dice 15x menos 2x menos paréntesis 13x más 10x cierro paréntesis vamos a iniciar copio el 15x menos 2x igual menos abro paréntesis y vamos a resolver 13x más 10x es igual a 23x positivo entonces en la siguiente línea vamos a eliminar el paréntesis menos por más es menos y resulta ser menos 23x entonces en el siguiente tengo dos términos negativos y uno positivo voy a sumar algebraicamente los negativos y luego lo efectuaré con el positivo menos 2x más menos 23 x es igual a menos 25 x por lo tanto 15 x menos 25 x y efectuando esta resta me quedará menos 10 x y ese será el resultado porque porque 15 x menos 25 x es igual a menos 10 x y este es el resultado del ejercicio número 4 vamos ahora con el ejercicio número 5 que no lo inicio Khackat para mí el ejercicio número 5 el ejercicio número 6 Gracias por ver el video.